Regresa la velocidad al Autódromo de Tocancipá, esto tras un proceso de mantenimiento preventivo a las pistas y graderías de uno de los escenarios de automovilismo más importantes de la región. Este domingo 9 de febrero abre sus puertas el Autódromo de Tocancipá, para dar inicio a su calendario deportivo y de entretenimiento familiar. Este fin de semana, fanáticos y conductores se darán cita para conocer las últimas tecnologías y lo más sofisticado en sonido para autos. Claudia Lozano nos cuenta del mantenimiento que se realizó al Autódromo de Tocancipá. Este escenario deportivo que ya lleva 37 años, acompañándolos a ustedes toda la comunidad de la zona. Hoy estoy acá porque queremos contarles unas adecuaciones y unos cambios que estamos haciendo. Hacia septiembre del año pasado realizamos un plan de mantenimiento, teniendo en cuenta las mejoras a nivel de seguridad, funcionalidad y estética que necesitábamos. De ahí salieron muchas cosas, empezamos a priorizar, hicimos muchos ajustes en pista, hicimos ajustes en los bunkers que son aledaños a la pista para que haya un mejor desempeño de los carros, hemos hecho ajustes estéticos, cambiamos también un poco la zona de pits, todo esto en el Autódromo de Tocancipá. Pero también tenemos nuestro otro escenario que es el Cartódromo Juan Pablo Montoya, que es acá al lado, donde también hicimos otros ajustes para mejorar el escenario, para que los pilotos y los que vengan a vivir esta experiencia disfruten mucho más. Carros modificados, sonidos con potencia y algunos modelos antiguos podremos apreciar este fin de semana a partir de las 9 de la mañana. Estos trabajos los empezamos a mediados de diciembre, hicimos trabajos antes, a la media de lo que pudimos porque teníamos el escenario alquilado y pues estaban haciendo diferentes actividades. En diciembre empezamos a trabajar muy fuerte y terminamos ya hace una semana. Nos faltan algunas cosas que yo saben más, arreglo ya finales y ya en este momento estamos abiertos para el público. Vamos a empezar con varios eventos, este domingo tenemos un evento muy lindo, muy interesante al que los invito a todos, se llama CarAudio. Entonces es una exposición de diferentes carros con sus temas de sonido, etcétera, que es súper súper lindo. En el Autódromo de Tocancipá se puede apreciar a fondo la pasión por los motores, la adrenalina que despierta la velocidad. Y es que este autódromo cuenta con los más amplios estándares para la realización de competencias automovilísticas. Es una pista que cuenta con dos circuitos, un circuito largo y un circuito corto. Tiene los dos sentidos de giro, acá corren tanto carros como motos. También estamos nosotros promocionando nuestro escenario para otro tipo de deportes como ciclismo o patinaje. ¿Quiénes vienen a correr? Los pilotos, digamos que los pilotos que participan en las válidas vienen y practican dentro del escenario, tanto los pilotos de carros como los pilotos de motos. Igualmente es un escenario que se presta para actividades de marcas privadas. Entonces las diferentes marcas de carros o incluso de camiones, tractomules o de seguridad vial usan nuestro escenario para hacer experiencias para sus clientes o entrenamientos ya para su personal. El acceso es fácil, muchas personas a veces piensan que llegar hasta Tocancipá es muchísimo tiempo pero realmente es un desplazamiento. Cuando hablamos de Bogotá un desplazamiento, si no hay tráfico de 40 minutos, si hay tráfico, si no sé cuánto será. Pero para ustedes y para todos los municipios aledaños es un escenario de esparcimiento, de diversión donde pueden venir a ver diferentes, como les contaba hace un momento, actividades, competencias que pues genera finalmente un ambiente o una actividad diferente. No pierda la oportunidad de conocer el escenario deportivo más importante de la región que será sede de importantes competencias automovilísticas y demás deportes extremos. Los invitamos a todos, acá hay muchas formas de vincularse y lo primero es venir a conocer y a ver los diferentes eventos que tenemos. Entonces, como les decía anteriormente, este domingo ya tenemos un evento de cara audio que es un evento súper lindo. Para marzo tenemos tres válidas, hay una válida que es del CNA, una válida de motos y una válida del TC2000 que pueden venir, ver, disfrutar en familia y ver pues todos estos pilotos y carros espectaculares corriendo. Y ya los que estén interesados y quieran tomar un curso, pues también nos pueden contactar y los ponemos en contacto con la academia, donde ya pueden empezar a vivir este mundo del automovilismo.